Ayer el asesor, hablando del servicio de transporte urbano de pasajeros, ayer el asesor dijo que la FETAP habría calculado un costo, ajustando todos los detalles o actualizando, de 126 o 129 pesos, que ese sería el costo. Una barbaridad. No, se quedó corto. ¿Se quedó corto? No me digas. Sí, estuve averiguando ayer y se los debe. Sí, 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 está bien. 183, si quieres juegue, lo decía. 183. ¿El boleto de pasajeros? Pero ¿y cómo se llega a eso? Bien. Si usted le saca todos los subsidios habidos y por haber, con el costo neto, con la ganancia que está establecido, que es un porcentaje de quienes son los concesionarios de los, llámense coniferal, ERSA, tendría que cobrar hoy 183 pesos. ¿Ciento? ¿Por qué? Bueno, por una razón muy simple que es histórica. Hay una forma, fórmula, polinómica. Sí. Numerador, denominador, ¿no es cierto? Sí. Arriba ponemos todo lo que usted quiera. Costo de combustible, goma, salario, etcétera, etcétera, etcétera. Y abajo, que es lo que define todo, el pasajero kilómetro. Normalmente, y por eso en algún momento hablaron de 50 pesos del boleto, viajaban 650, 700 mil personas en Córdoba. Llegaron a 850 mil. Sí, en algún momento sí, un millón también en los viejos tiempos. Bien. Por eso en algún momento, cuando subió un millón en algún momento, alguien dijo, che, che, tendría que bajar el costo del boleto. Porque con tantos que viajan, no. Ahora viajan, con suerte, 180 mil personas. Por lo tanto, muy difícil no es sacar la cuenta. Si con 650 el costo debería ser 50 pesos, con 180, que es prácticamente tres veces y media menos, te da 183, casi 200 mangos. Bueno, impagable. No. Impagable. Bueno, ahora hay que agregarle ahí los subsidios. Claro, pero... Obviamente, que descuentan. Pero ¿cuánta guita hay que poner en subsidio? Que en definitiva... No, es inviable. Inviable, tío. Que también la ponemos nosotros, la guita de subsidio. Que también la ponemos nosotros, ahí está claro. Claro, lo que pasa es que estos números también son así en Buenos Aires y mucho peores. Sí, en Buenos Aires es peor. Pero se subsidia todo. Claro. Acá, en el resto del país, se subsidia muy poco. Y agreguele a esto la situación de los interurbanos que van a empezar dentro de poquito. El 14. ¿Cuánto van a tener que pagar? ¿Cuánto va a salir? ¿Qué cálculo se puede llegar a hacer, no es cierto, con esta situación de aislamiento y de distanciamiento social? ¿Cuántos pueden subir a un colectivo? ¿Con cuánta frecuencia para ir a Carlos Paz? ¿Y a qué costo? Bueno, complicadísimo. Porque, ¿cómo se soluciona esto? A ver, ¿cómo pensemos? Bueno, el pasaje, el boleto cuesta 100, el costo, digamos, es 180 a mango. Hay que bajarlo, hay que ponerlo a un precio accesible. Tendrá que ser todo subsidio, porque si es todo subsidio, tendrá que haber un retoque impositivo para que el municipio o la nación o alguien haga el aporte. Ahora, ¿es viable una sociedad que funcione toda subsidiada? El día que se corta un subsidio, se termina el servicio. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se sale de él? No está liberado, discúlpame, no está liberado el uso del transporte todavía, ¿verdad? ¿Cómo? No está liberado, digo. ¿Sí está funcionando? No, pero ¿está liberado para todo el mundo o solamente para personas esenciales? No, 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 el transporte urbano en la ciudad se puede. Para todo el mundo ya. Sí, sí, sí. El tema es que entre la gente que por esta situación de pandemia, porque acá hay que hablar pre-pandemia o post-pandemia. Si volvás pre-pandemia, a lo mejor los subsidios alcanzarían. Si volvás post-pandemia, ¿cómo ha cambiado? La gente ya no viaja en colectivo, hacen home office, hay de todo. Pero además la cantidad de bicicletas se han vendido... Bicicletas, motos, récord de motos vendidas. Por ejemplo, vamos a suponer en tiempos normales. Hoy viajan 180.000, hoy en pandemia. Pero volvemos a tiempos normales. Sí. ¿Cuánto más cree usted que va a ser? Bueno, ponele 300.000, 400.000. 100 mangos. El costo va a ser siempre el mismo. El costo operativo va a ser siempre el mismo. Pero no es lo que puede resistir la gente. Es imposible. ¿Seguro? Imposible. Entonces hay un segmento muy grande de plata que la tiene que poner el Estado. Esto ya lo vivimos con todo, con la luz, con el gas, con un montón de cosas. Pero acá cada vez más plata tiene que poner el Estado. Y, figúrese, cuando Macri quiso hacer lo que hizo, dijo, no, para un cachito. Vino el mejor gabinete de los últimos tiempos y dijo, no, para un cachito. Las empresas que venden combustible, Aranguren y compañía. Las empresas que venden gas, amigos. Entonces dijeron, no, acá tenemos que hacer un ajuste porque la tarifa está subsidiada. La gente paga en Buenos Aires especialmente 100, 200 pesos, no sé cuánto. Y, bueno, tenemos que ponerlo al costo que corresponde. Claro, lo que pasa es que en otros países del mundo el costo que corresponde se equipara con un salario que corresponde. Y ese es el punto. Está bien. En todos lados el Estado subsidia porque es un servicio. Exacto. Un servicio esencial es considerado un servicio esencial. Acá todavía no. Pero no esta barbaridad de subsidio, que es casi el 70% del costo subsidiado por el Estado. Conviene que directamente las empresas sean estatales. Porque para bancarlas así, no poder garantizar los servicios, tener que estar renegando con los empresarios. Bueno, en definitiva que sea todo del Estado. La pandemia ha determinado que hay que barajar y dar de nuevo. ¿Cómo se baraja y da de nuevo? No sé. Sí, pero con el criterio anterior, como bien dice usted, los números no cierran. O los estatizados los liberás como los países centroamericanos. Bueno, sí, que es un caos. Que aparezcan las guaguas y todas esas cosas. Porque también está del otro lado. ¿Qué empresario va a poner o va a hacer una inversión en un negocio tan vidrioso como este? Donde un día tu costo es de 200 pesos y resulta ser que vos recaudás 25 y el resto te lo tiene que poner el Estado, que no sabe cuándo te lo da, si te lo da, si te lo va a dar en algún momento, litigio. Cuando estas situaciones se dieron en grandes negocios a nivel nacional, llámese aerolíneas, llámese empresas petroleras... El Estado intervino. El Estado intervino. Después tuvimos que pagar juicio, no sé, viste. Sí, sí. Pero, porque claro, no se podía de otra manera. Y el Estado se hacía cargo y después, si había juicio, lo pagará Dios. Medio sin salida esto, ¿no? O por lo menos una salida muy difícil. La pospandemia está teniendo estas situaciones. Muchas gracias, Daniel. Muy amable.